Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a explicar muy brevemente cómo realizar nuestro entrenamiento de la fuerza, pero solamente sesión a sesión. Esto quiere decir, en este vídeo no vais a aprender a programar un mesociclo, un macrociclo, aquí sólo vamos a aprender cómo debemos estructurar nuestras sesiones. Para ello deberíamos empezar hablando de qué tipo de fuerza ahí tendríamos fuerza máxima y potencia. Fuerza con velocidad, fuerza potencia, hay muchos nombres según los autores. Entonces, hablando de la fuerza máxima nos vamos a referir a una fuerza, como si no me he indicado, máxima o submáxima, mientras que la fuerza y potencia, si bien está dentro de la fuerza, va a ser un poco distinto, no vamos a ir a repeticiones tan 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 bajas. ¿Qué vamos a conseguir con la fuerza? Vamos a conseguir unas adaptaciones. Si entrenamos la fuerza, conseguiremos unas adaptaciones muy distintas a si entrenamos la hipertrofia estructural, por ejemplo, o la fuerza resistencia. Las adaptaciones en la fuerza pura estaríamos hablando de adaptaciones neuromusculares. Para ello, en nuestra sesión, en nuestros entrenamientos, debemos tener en cuenta cuántas series tenemos que realizar y cuántas repeticiones tendrán cada una de ellas. Si lo que queremos hablar es de fuerza máxima, el número de repeticiones será entre 1 y 3. O sea, estaríamos hablando de una repetición máxima o repeticiones submáximas. ¿Ok? Si estamos hablando de potencia, las repeticiones deberían ser entre 1 y 6, para fuerza, fuerza velocidad, fuerza potencia. Y las series, cuando trabajamos en fuerza máxima, tendrían que oscilar en torno a 8 o 12 series. Siempre enfocados a que vamos a dedicarnos a la fuerza pura. O sea, no vamos a meter ejercicios de hipertrofia en el entrenamiento, vamos a entrenar fuerza única y exclusivamente. Entonces, si entrenamos fuerza máxima, como he dicho, entre 8 y 12 repeticiones. Si entrenamos fuerza potencia, 6 y 8 repeticiones es lo óptimo, porque la potencia es verdad que necesita un factor neural mucho mayor. Cuando hablamos de tempo, el tempo es muy importante. Siempre damos importancia únicamente a las series y a las repeticiones. Y no solo en el entrenamiento de la fuerza, también nos enfocamos únicamente en las series y repeticiones en el entrenamiento de la hipertrofia, cuando hay muchísimos más parámetros que podemos tener en cuenta para cambiar y variar nuestro entrenamiento. Uno de ellos es el tempo. El tempo no es más que el tiempo que tardamos en realizar la fase esféntrica, si realizamos o no parada, la fase concéntrica y si realizamos o no parada arriba. Para que sea más fácil, yo estoy en un press de banca. El primer número sería el tiempo en realizar la fase esféntrica, que sería la bajada. Paro abajo, ese sería el segundo número, la fase en la que estoy parado. Luego, la fase concéntrica sería el tercer número y en este caso yo no lo pongo porque muchos autores no lo ponen, si bien es verdad que también es útil, pondríamos un cuarto número que sería el parón que tenemos arriba. O sea, fase esféntrica, primer número, parada, segundo número, fase concéntrica, tercer número, parada arriba, entre repeticiones, cuarto número. Si hablamos de fuerza máxima, tenemos una bajada de dos segundos sin parada o con parada, según si estamos haciendo powerlifter y la competición nos exige parada. Y no he puesto cuánto tiempo de subida por una sencilla razón. La subida no se puede saber en cuánto tiempo la vas a realizar en una repetición máxima, en dos repeticiones o en tres. ¿Por qué? Porque una subida, por ejemplo, en peso muerto puede variar desde 5 segundos a 10 segundos. Entonces es absurdo que yo ponga un número. Si bien es verdad, la bajada tiene que ser en 2 segundos porque tiene que hacerse de forma controlada. Un punto importante es que el primer número es la fase esféntrica siempre. Aunque tú consideres que una dominada lo primero que haces es la fase concéntrica, también se considera que el 2, que ahí por ejemplo hay, sería la fase esféntrica. Por eso las interrogaciones corresponderían a la fase concéntrica en la dominada que sería su tercer número aunque fuese lo primero que realizamos al hacerla dominada. Bueno, cuando hablamos de potencia estamos hablando de velocidad, fuerza-velocidad, fuerza-potencia. Entonces, la fase excéntrica se puede realizar en un segundo, no tiene que haber parada y la fase concéntrica se tiene que realizar a la mayor velocidad posible. Solo estamos hablando de potencia si la velocidad es mayor a 0,51 metros por segundo. Si es menor ya no puede ser potencia, puede ser potencia-fuerza pero no es potencia pura. Es como lo que hemos hablado antes. Esto es fuerza pero no es hipertrofia. ¿Puede hipertrofiar? Sí, pero estamos en fuerza. O sea, las ganancias de hipertrofia van a ser mejor y más óptimas si nos dedicamos la sesión exclusivamente al método de entrenar la hipertrofia. Si nos dedicamos exclusivamente a cómo entrenar la fuerza, vamos a mejorar la fuerza. Un poco la hipertrofia pero no tanto como lo haríamos en un entrenamiento de hipertrofia puro. Cuando hablamos del TUT, aquí hablamos del TUT por repetición. Por ejemplo, en la máxima, el TUT, que es el tiempo bajo tensión, o sea, si contásemos cuánto tiempo pasa desde que estamos parados en press de banca hasta que volvemos a ese punto, ese sería el tiempo bajo tensión que ha estado el músculo. Cuando hablamos de fuerza máxima hablamos de más de dos segundos. ¿Por qué? Porque solamente la bajada dura dos segundos. Y hemos dicho que es muy variable. Puedes tardar cinco segundos en subir, como puedes tardar diez, como puedes no subir. Cuando hablamos de fuerza potencia, la velocidad tiene que ser uno coma algo. ¿Por qué? Porque si estamos tardando un segundo en bajar y menos de un segundo en volver a realizar la fase concéntrica, significa que no hemos llegado nunca a dos segundos. Potencia, como bien indica el nombre, es buscar la mayor velocidad posible, ser potentes, ser explosivos. Mientras que para la fuerza máxima no nos interesa la velocidad, simplemente nos interesa que suba y que nunca se pare. O sea, conseguir la repetición válida. No da igual cuánto tiempo tardemos, no hay un tiempo límite. Sin embargo, en potencia hay pruebas que pueden ser 30 segundos realizar las máximas abdominales posible. Eso sería fuerza resistencia pero en potencia, porque al fin y al cabo estamos buscando la mayor velocidad posible durante los 30 segundos. Pasaríamos a hablar del descanso. El descanso en ambas dos va a ser de 3 a 5 minutos. ¿Y por qué va a ser de 3 a 5 minutos? Porque es el tiempo que tarda el sistema neural en recuperarse casi por completo. Para recuperarse por completo sería entre 5 y 10 segundos. ¿Qué pasa si yo descanso 30 segundos? Demasiado poco descanso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que 30 segundos se produce un 50% de la recuperación metabólica. Entonces es muy poco descanso. ¿Descanso dos minutos? En dos minutos solo has recuperado el 90% de la fatiga metabólica. Y solamente entre 3 y 5 minutos eres capaz de volver a realizar una repetición muy similar dado que el sistema neural se ha recuperado casi por completo. Evidentemente no vamos a poder hacer una repetición máxima y a los 10 minutos volver a igualarla porque hay una fatiga acumulada. Y eso es un tema que debemos tener en consideración. No podemos hacer 5 series de 2 repeticiones al máximo porque cada vez vamos a estar más fatigados. Entonces nunca vamos a poder realizar esa cantidad de esfuerzo. Repetirla varias veces en el tiempo. Carácter del esfuerzo. El esfuerzo aquí tiene que ser de medio a máximo. ¿Qué quiere decir? Si realizo 8 a 12 series no podemos hablar de que siempre sea al máximo. Yo no puedo realizar 10 series de 3 repeticiones siempre llegando al fallo porque entonces va a ser inviable llegar a 10. Es imposible llegar a 10 con una carga alta. Evidentemente vas a poder llegar a 10 si vas bajando cargas. Pero eso es absurdo porque estamos jugándonos la lesión y estamos reventando el sistema neural. ¿Ok? Entonces lo ideal es ir a un ritmo medio a máximo. Podemos empezar con una carga que podamos hacer 5 y hacer 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Al principio nos hemos guardado 2 en reserva. Luego a lo mejor nos hemos vuelto a guardar 2. Luego me he guardado otras 2. Una, una, una. Máximo, 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 máximo. ¿Ok? Eso es un dato que es muy importante. No es siempre ir al fallo porque sería absurdo. Si vas a cerrar una repetición ese día eso tiene que ser al máximo. En una competición eso tiene que ser al máximo. Pero hacer 12 series a 3 repeticiones al máximo es totalmente inviable y además no te vas a recuperar en 3-5 minutos. Una cosa de resaltar respecto a los 3-5 minutos también hay que tener en consideración cómo son esos 3-5 minutos. No puede ser 3 minutos hablando sino tiene que ser 3 minutos focalizado también en lo que vas a tener que hacer después. Porque si no estás mentalizado ni concentrado en lo que vas a hacer después tu tirón puede ser un 30% más flojo que el anterior. ¿Por qué? Porque no estás concentrado en lo que estás haciendo. No puedes estar hablando y justo ponerte a tirar y ya está. Tienes que estar focalizado en lo que vas a hacer. Las series por sesión. He leído 20 series por sesión. He leído 30 series por sesión. 10 series por sesión. Esto es absurdo. ¿Por qué? Si yo te digo 20 series por sesión y te estoy hablando de la fuerza. Estoy hablando de que si realizas fuerza en pectoral vas a poder realizar 20 series por sesión. Si realizas fuerza en piernas vas a poder realizar 20 series por sesión. Entonces estoy siendo demasiado global y esto no es nada global. ¿Esto qué significa? Yo por ejemplo en mi caso personal puedo realizar imaginemos 20 series de sentabilla y recuperarme para el próximo entrenamiento. Pero si hiciera 20 series de peso muerto aseguro que no puedo recuperarme para el próximo entrenamiento. Y eso me ha pasado muchas veces. Intentar organizar, programar una rutina con el mismo número de series para femoral que para sentabillas. Y lo que he conseguido ha sido tener unas agujetas en el femoral que duraban toda la semana mientras que en la sentabilla estaba bastante entero. Entonces, cada músculo tiene un tiempo de recuperación. Tiene unas series que puede asimilar. Vamos a darle a cada grupo las series que pueda asimilar. Y esto es igual para cada persona. Hay gente que se puede recuperar mejor de un entrenamiento de pectoral que su compañero. Pero se recupera peor de un entrenamiento de espalda. Entonces, vamos a seguir el principio de individualización. Cada persona es un mundo y debemos de tratarle como tal. No podemos simplemente decir, bueno, hacemos 20 series de prebanca, mañana hacemos 20 series de sentabilla, pasado 20 series de espalda y pasado 20 series de peso muerto. Eso es absurdo porque nuestros músculos no se recuperan todos por igual. Si tuviera que elegir un número, pues grupos musculares grandes, 20 series, hay gente que tendrá para 25, gente para 30. Estamos hablando de fuerza. Luego que nadie me diga, no, es que yo puedo hacer 70. Bueno, a lo mejor es que estás haciendo una hipertrofia. Pero en fuerza dudo mucho que nadie pueda realizar 30 o 40 series. Además, músculos pequeños, si bien no es necesario hacer fuerza en un tríceps o un bíceps, hay gente que lo hace, se puede hacer, yo lo he hecho, pero muchísimas menos repeticiones. Tenemos que tener en cuenta, la espalda es, imaginemos, un cuarto de nuestro cuerpo. No podemos realizar lo mismo que el bíceps, que no es ni la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, yo diría, músculos pequeños 10, músculos grandes 20. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya sido útil. Y simplemente subiré también sobre la hipertrofia y sobre la fuerza resistencia para realizar circuitos. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, pasarlo bien, entrenar fuerte y nos vemos en el siguiente. Así que, un saludo. Gracias.